Buenos días queridos oyentes, estamos en Enfoca Dispara, el podcast de marketing y de mejora personal enfocado a fotógrafos y a videógrafos. Bueno, estamos otro día más en otro capítulo del podcast de Enfoca Dispara y hoy os quiero hablar de un tema muy importante que es diversificar ingresos y lo más importante es que también tenéis en mi canal de youtube un tema de cómo diversificar ingresos en la fotografía que lo podéis ver, lo podéis buscar en la lista de reproducción pero vamos a hablar un poco más ampliado sobre este tema, ¿vale? Los expertos dicen que hay que tener entre 10-12 fuentes de ingresos distintas entre sí para poder tener libertad financiera y esto se hace yo creo que de poco a poco, a pesar que seas multimillonario, tengas un millón de euros y lo inviertas 100 mil euros en cada negocio distinto viendo la rentabilidad que te puede generar, pero como no es el caso, el caso somos gente normal que trabajamos cada día, nos levantamos cada mañana a hacer nuestras cositas, vamos a verlo de poco a poco cómo se ha hecho. Vamos a imaginarnos que somos fotógrafos porque este canal de fotografía, ya sabéis que en mi canal de youtube hablo de fotografía de stock y fotografía gastronómica, pero lo podéis aplicar a cualquier sector laboral, si vienes de escuchar otro capítulo de otro podcast o vienes más encontrado por ebooks o por spotify y te dedicas a la fontenería o a la carpintería o eres paleta o eres ingeniero, también te puedes servir para aplicarte en tu día a día, así que no te preocupes porque se ha enfocado fotografía. Vamos a imaginar que somos fotógrafos de bodas, ¿de acuerdo? Entonces como fotógrafos de bodas podemos realizar un número de bodas al año porque somos humanos y se nos acaba el tiempo. Vamos a pensar que las fotografías de boda dura seis meses la temporada, ¿de acuerdo? Y que nos va todo muy bien y generamos todos los fines de semana bodas. Vamos a decir, por ejemplo, julio cuatro bodas, agosto cuatro bodas, septiembre cuatro bodas, mayo cuatro bodas, etcétera. Seis por cuatro, veinticuatro, seis meses, cuatro bodas por fin de semana, veinticuatro bodas anuales. Vamos a decir que todo lo tenemos ocupado, full. Genial. Y vamos a plantearnos una cosa, que vamos a cobrar entre mil quinientos la boda, que eso incluye el álbum, el boda, la posboda y lo que surja, ¿de acuerdo? Mil quinientos. Sabemos que hay gente que nos puede estar escuchando que cobran menos, setecientos euros la boda, que puede ser la boda y el álbum, y gente que cobra mucha más pasta, tres mil, dos mil quinientos, cuatro mil euros, depende del renombre que tengan, porque también está el renombre de cada fotógrafo. Pero vamos a basarnos en algo medio, ni lo barato, ni lo caro. Algo acorde a lo que se vende en el mercado. Mil quinientos euros la boda. Hacemos veinticuatro bodas al año. Estamos hablando de treinta y seis mil euros anuales facturados. Está muy bien. Oh, treinta y seis mil euros es un número muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando lo dividimos mensualmente? Porque son doce meses. Nosotros no vivimos seis meses solamente, vivimos doce meses del año. Gastamos, comemos, pagamos hipoteca, coche, etcétera. Esto nos da una media de tres mil euros mensuales. Y esto es muy poco para un autónomo en España. ¿Por qué? Tres mil euros se vive. Sí, se vive. Pero resta los autónomos. Doscientos setenta euros al mes. Resta los impuestos de beneficio. Quítale. Un veinte, veinticinco por ciento, treinta por ciento, dependiendo del caso. Quita los gastos que te genera hacer esa boda. Gasolina, peajes, desplazamiento, comprar, invertir en nuevo equipo fotográfico. A veces contratar a alguien para que te eche una mano. Todo depende. Vamos a dejar el caso que quedan dos mil euros al mes limpios. ¿De acuerdo? Bien, vale. Con dos mil se vive bien. Muy bien, vale. Has trabajado seis meses y otros seis meses te estás tocando, estás en la bartola disfrutando de la vida. Bueno, puede ser. Pero tú y yo sabemos la verdad que siempre está la preocupación económica de cómo generar más ingresos por si me falla algo. Y aquí es cuando puede surgir el problema. ¿Qué pasa si viene una crisis? Pues que a lo mejor en vez de generar veinticuatro bodas al año, generas doce solamente. Pues al mismo precio o incluso más barato porque hay competencia y hay crisis. Ya no llegas a vivir a final de mes. ¿Qué pasa si no llegas ese año a veinticuatro bodas? Llegas a veinte. Pues tendrás limitaciones económicas. ¿Qué pasa si te enfermas? Por ejemplo, te partes una pierna o lo que tenemos muchos fotógrafos que a veces la mano se nos lesiona, nos tienen que operar de la mano por la aguantar tantos años la cámara y esa mano operada pues está a lo mejor convaleciente X meses. Si es verdad que te vas a dar de baja en los meses que no tengas trabajo, pero a veces los posoperatorios se alargan y pasa lo que pasa que llevas más tiempo de lo que te esperabas. ¿Qué pasa si no puedes ir a cuidar las bodas por X motivo? Estás dependiendo de muchos factores externos que te pueden perjudicar tu vida día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero empieza a menguar y cuando empieza a menguar el dinero empieza la preocupación, los problemas y empiezas a ir a buscar trabajo baratando costes, buscando trabajos más sencillos que te paguen 100 eurillos, 80 eurillos para tirar el mes a mes y esto no debe ser así. Por lo tanto, aquí viene lo importante, diversificar los ingresos. Es muy importante diversificar ingresos. Y voy a poner ejemplos. Ya sabéis que tengo el canal de YouTube que hablo de fotografía de stock. Pues, por ejemplo, con el stock, si somos fotógrafos que tenemos ya un equipo bastante potente, tenemos años de experiencia en fotografía, ya sabemos cómo manejar una cámara perfectamente bien, pues conseguir el stock metiéndole caña un año seguido fuerte, puedes generar de 200 a 400 dólares mensuales. De una manera más o menos mediana. No quiere ser sencillo, ni fácil, ni difícil. Mediano. Haciendo un poco de lifestyle, un poquito de producto, un poquito de gastronomía, un poquito de fiestas navideñas, San Valentín, etc. Puedes generar unos ingresos, no vamos a decir 1.000, 2.000 euros al mes. Vamos a decir algo sencillo. Vamos a empezar el mínimo. 200 euros al mes. El mínimo. Vamos a decir 200 euros al mes. 200 euros al mes son más que te suman en el resto del año. Entonces ya no son 2.000, ya son 2.200. ¿Ves? Son 200 euros que tienes más asegurados de manera semiautomática. Luego, cuando tengas el portafolio activo y tus fotos bien posicionadas, ya irás viendo que irás metiendo contenido cada semana o cada fin de semana haces un par de fotitos para que todo se mantenga activo. Por ejemplo, otra manera de generar ingresos es dar clases de fotografía en tu ciudad, alrededor de donde tú vivas, etc. Sabemos que la formación a día de hoy cada vez está más en auge y al estar en auge cada vez la gente quiere aprender más cosas. Vamos a poner un ejemplo. Se me acaba de ocurrir, que ya lo hacen muchos. ¿Te gusta la fotografía de paisaje? Sí, es verdad, porque tú haces fotografía de boda, pero lo tuyo es los fines de semana, no, los fines de semana porque estás ocupado, entre semana irte a hacer fotografía de paisaje. Pues puedes organizar cursos de fotografía de paisaje, puedes organizar un evento en el cual cojas 5, 8 personas, 10, las que caigan, las llevas un fin de semana, por ejemplo, sábado y domingo, a otro lugar, donde hay un lugar para ir 5 para sacar fotos, en el cual viene incluido hotel, alojamiento, dietas, desplazamiento, más curso, por X dinero al mes. Entonces pasas de hacer fotógrafo más guía turístico. Entonces es otra manera también de generar un ingreso distinto al que tienes. Esto no se puede hacer cada fin de semana. ¿Por qué? Porque tu nicho se va acabando en la ciudad. Pero bueno, hacerlo una vez cada 6 meses, un viaje, por ejemplo, lo puedes hacer. Y ya hace muchos fotógrafos, que lo veis en publicidad, vente a Islandia conmigo y 10 personas más y os voy a enseñar a hacer fotografía de paisaje de madera muy guay, con todo incluido por 2.000 euros al mes. Ellos seguro que están sacando 400 euros al mes, al mes, perdón, 400 euros por cada persona que va. Si van 10 personas, se han ganado 4.000 por estar, a lo mejor, una semana. Eso también hace que la rueda empiece a funcionar mucho mejor. Otra manera distinta de generar otro ingreso es hacer un ebook. A día de hoy escribir un ebook es lo más fácil que hay. Tener un poquito de conocimiento de escritura con el Word, que lo traduzca, te lo corrija, buscar a alguien que te lo coloque bien y lo subes a Amazon o a otra plataforma y puedes generar ventas sobre un tema que tú quieras hablar. Puede ser fotografía, puede ser el que a ti te plazca. Se venden un 80% más de libros que expliquen algo, enseñan algo que novelas. Las novelas se venden mucho menos. Por lo tanto, el mito de que vivir de la escritura es muy difícil, sí, porque si escribes novelas, una de cada mil novelas progresa, triunfa, el resto no. Pero los libros de empoderamiento, de crecimiento personal, de aprende a hacer esto, aprende a hacer aquello, se venden mucho más y puedes encontrar un nicho de mercado muy potente en el cual vamos a pensar también ser sensatos, vamos a ser sensatos. No te vas a ganar 2.000, 3.000 euros al mes, pero vamos a decir pequeñito, vamos a empezar por pequeños, cosas palpables que generas, mira, vendiendo ebooks sí generas al mes más, más la fotografía de stock, 200 euros al mes, ya son hablamos de entre 200 y 400 euros más al mes que antes no tenías de manera semiautomática. Aquí está interesante, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo mío, ya sabéis que vendo fotografía de stock, ya sé que soy pesado y lo digo muchas veces, fotografía de stock, me he generado unas fotos muy bien posicionadas, tengo unas 6.000 fotos a la venta, estoy a punto de llegar ya a las 50.000 fotos vendidas y ya tengo unos ingresos más o menos estables, un mes mejor, un mes peor, pero son bastante estables, en el cual me permite estar, por ejemplo, un mes sin hacer absolutamente nada o pensando otras nuevas ideas. Entonces ya va un poco semiautomático, la rueda ya va un poco sola. También tengo los cursos, vendo curso de fotografía de stock, curso de fotografía gastronómica, curso de fotografía de inmuebles y el pack de todos mis cursos en mi página web www.enfocadispara.com. Esto cada vez va cada vez mejor y va aumentando los ingresos. Por lo tanto, la fotografía de stock más los cursos ya hacen una nómina pequeñita, pero muy interesante porque es automático. También tengo el canal de YouTube en el cual ya está empezando a dar unos ingresos más o menos decentes, pequeñitos, pero decentes. Al mes, YouTube por la publicidad me da unos 60 euros al mes. Bueno, 60 euros son buenos porque me permite pagarme el internet o la gasolina o algo permite ya pagarte. Luego ya los afiliados, el link que yo pongo de Amazon de cómprate este móvil, pues de un móvil de 100, 200 euros, a lo mejor me dan 2, 3 euros en Amazon. A vosotros va a costar exactamente igual, pero a mí me ayuda. Entonces todo eso va sumando, va sumando, va sumando. Ya algunas marcas empiezan a contactar, algunas vale la pena, algunas no. Algunas te dan algo en material físico, otras no pagan de momento, pero bueno, ya empieza el nombre a funcionar en YouTube. Por lo tanto, ya te permite hacer otras cosas. Y otro apartado muy distinto que no tiene nada que ver con fotografía, pero sí tiene que ver con ingresos, es los pisos turísticos. Y ahora diréis, ¿pisos turísticos? Sí. Por ejemplo, en donde vivo yo, el piso lo alquilamos el mes de agosto. Con lo cual, esto que genera que ese mes de agosto, este piso produce un dinero que se podríamos decir que, vamos a decir, se mantiene el piso pagado todo completo 4 o 5 meses. Es decir, que a mí el piso donde yo vivo no me cuesta nada durante 5 meses. Hablando de hipoteca, ibis, agua, luz, gas, etc. Es un ingreso muy interesante. Y a partir de ahí hemos diversificado con mi pareja a generar otro ingreso que es el piso de la montaña, le llamamos así porque está en los Pirineos, en el cual su función es explotarlo turísticamente también en la época de esquí y en la época de verano también. Entonces, iremos alterrando uno y otro. Vamos para un lado y vamos para otro. Por ejemplo, el agosto nos vamos, no sabemos a dónde, pero julio vamos a la montaña y el de donde vivimos nosotros todo el año se alquila julio y agosto. ¿Para qué? Para que pase a producirse automáticamente solo un ingreso que permita pagarse el piso automáticamente. Y el de la montaña tiene que producir tanto dinero que se tiene que pagar todo solo. Hablamos de pisos que a lo mejor no te permiten vivir, no te van a dar para comer, pero si se van pagando solos automáticamente a ti no te cuesta dinero. Ya sabemos que vivir de alquiler a día de hoy es muy muy caro, es casi imposible, pero que tengan hipoteca también es complejo. Pero bueno, si los que tienen hipoteca pueden vivir, hacer este estilo de vida, es decir, no tengo hipoteca con 38 o 40 años, está muy muy bien, es muy muy factible. Pero claro, por eso digo que no es ejemplo a seguir, porque no muchos están preparados para alquilar su propia casa para que vengan extraños a dormir. Pero es un estilo de filosofía muy muy viable. Si estáis interesados en que hable más sobre el tema de pisos turísticos, déjalo en comentarios, preguntadme lo que queráis y entonces ya veréis si os interesa o no para seguir ampliando este tema en profundidad porque tiene mucho tema que hablar, mucho mucho mucho. Y es muy atractivo los números que genera un piso turístico. Otra manera que también estoy dándole vueltas ya a próximos años es escribir también un ebook, como he dicho antes. No puedo decir lo que tenéis que hacer y yo no hacerlo, pero de momento no se me ocurre nada para escribir. Tengo que pensarlo. Hay que pensar primero la idea, plasmarla en mente y plasmarla luego en papel, en borrador, para ver qué tan interesante puede ser un ebook. Pero me gustaría hablar de un ebook de fotografía relacionado con el tema de fotografía, pero aún no sé de qué. No lo sé de todo bien. Pero bueno, yo creo que va a ser un proyecto que va a salir próximamente, a lo mejor, de aquí a un año vista. Le estoy dando vueltas cada día. De momento no estoy inspirado, pero ya me vendrá la inspiración sola y yo creo que es algo que lo tengo que hacer sí o sí. Y así sucesivamente va ganando ingresos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, en el cual al final, cuando te das cuenta, llegas a decir, hostias, es que al final ya no me hace falta un trabajo, ya no me hace falta ir a buscar un puesto de trabajo, ya no me hace falta cobrar el paro, en el caso de que estéis en el paro. Ya si me quedo parado, me falló la fotografía porque viene una crisis y no hay bodas, da igual, tengo otras 4 o 5 fuentes de ingresos que funcionan muy bien en caso de no crisis. Y así sucesivamente vamos entrando en una vorágine en el cual todo produce dinero de una manera automática, semipasiva y muy alegre. ¿Por qué? Porque todo lo que haces te apetece. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido para tener un poco las ideas más claras de cómo generar otra fuente de ingresos. Ahora viene vuestro trabajo. Luego, pensad, porque esto lleva tiempo pensarlo, ¿qué podéis generar vosotros en vuestros ratos libres que os genere dinero, pero que al mismo tiempo os guste y os haga sentir bien? La enseñanza es uno de ellos. Ya os he dicho muchos de escribir el libro. No digo que hagáis un canal de YouTube, pero podéis escribir un blog. Sí es verdad que monetizar un blog es bastante más complejo que un canal de YouTube, pero bueno, es dar charlas, conferencias. Hay 20.000 ideas, solamente es darle al ingenio. Cuando ya tenéis el ingenio abierto, se os ocurrirán muchas ideas automáticas. Bueno, así esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Venga, un abrazo.